Lo que me queda de vida Pasa el de Damaguana, ahora aguas argentinas En la mesa me acompaña Hasta que un día la corten porque no puedo pagarla Siempre algún fin de semana salí a morfar afuera Y ni te cuento pirincho si acertaba las carreras Esa noche escuchar tango y a milonguearlo también Ahora bailo en la cocina con un disco de Gardel Como ha cambiado la mano si es cosa de no querer Mi mujer no es blanca cota pero siempre cocinó Que un cuchero de gallina o una paella al carbón Mollejitas al verdeo, ranas a la provenzal Pero todo está tan mal que te lo juro por vos Con la excusa y la gordura, mata y galleta de arroz Entre mata y cigarrillo pegado al tubo esperando Que suene pa' algún laburo la tarde se fue pasando Y cuando suena ya tiene hoy una voz de mujer Que me dice dulcemente y muy buena entonación Si no pagan no hay más tubo de parte de Telecom Ayer me escribió Edenor y antes de ayer Metro Gas y de Aguas Argentina Hace un ratito nomás Esta noche juega raci con Colón de Santa Fe Según me dijo José lo dan por televisión Yo creo que me asesino si llama cablevisión Ya no se puede vivir con tantas preocupaciones Cada día extraño más la niñez, los sabaniones La comida de la vieja, el barrileta, el potrero El primer viaje pa' Herli, la villarda y el valero Esos años tan felices, que rápido que se fueron Pero la verdad esperanza, nunca se debe perder Quien te dice si mañana no acertás un quini seis O un loto, o una poseada Siempre que sobió, paró Pero basta de broncar que tenemos lo mejor La salud Buenos amigos, la familia Y el amor